Es para muchos chicos y chicas de Río Negro la única oportunidad que tienen de conocer, lo hablábamos un ratito antes, para algunos de conocer la capital y el mar, y para otros la única posibilidad que tienen de viajar y conocer Bariloche. Así que un poco es el esfuerzo compartido de tres instituciones del Estado a disposición de chicos y chicas de Río Negro. En este caso, poder generar condiciones que las escuelas, como dijo recién el vicegobernador, que las escuelas puedan trasladarse, puedan conocer la línea sur, puedan ir desde el mar hasta la cordillera, generando condiciones para que conozcan regiones, pero que también conozcan la cultura de esas zonas, que puedan generar un viaje de estudio, porque no es solamente diversión, es también aprendizaje, los docentes y las docentes planifican, trabajan todo el año para lograr esta actividad y que se pueda concretar. También da cuenta de que las comunidades educativas se trabajan, se planifican, se prevé con tiempo. Para nosotros es muy importante también sumarnos en esta iniciativa. Esto también habla de acercar la gente al tren. El tren es de los ríos negrinos, es nuestro, y esto también hace que lo sentamos cada uno desde su lugar y desde los chicos, que son chicos, que se sienten cerca del tren y que nosotros podamos acompañarlos. Así que la verdad que, bueno, nada, muy contento, agradecido también por esta posibilidad que me da el gobierno de estar al frente del tren y tratar de llevar adelante estas transformaciones que estamos haciendo, que no es ni más ni menos que respuesta a la decisión política de la provincia de Renegro de lograr esta transformación. Gracias. 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 Gracias.